Los crímenes y matanzas cometidos por la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona del Braen durante 25 años son narrados de manera contundente por los periodistas Víctor Tipe y José Arrieta en su más reciente trabajo de investigación, El Valle de la Muerte. Esta historia nace aproximadamente hace dos años atrás, cuando apreciamos unas fotos de los rescates de los niños pioneros. A partir de ahí se inicia la investigación, porque pudimos comprobar que había una historia detrás de esta historia y es así como nace El Valle de la Muerte, donde se narran episodios, testimonios sobre masacres ocultas que realizó Sendero en la zona del Braen. Había un trabajo de archivo previo, entre ellos la revisión del informe de la Comisión de la Verdad respecto a lo que ocurrió ahí en esa zona y fundamentalmente es la recopilación de testimonios. Se logró hablar con 31 personas más o menos del lugar, testigos, presenciales, víctimas, sobrevivientes, etc. Y bueno, algunos otros actores de esta historia. La parte del Braen es una zona que no ha sido muy trabajada por los medios de comunicación. No olvidemos que hay una gran cantidad de fosas comunes y así también una gran cantidad de desaparecidos que hasta el día de hoy no han sido investigados a profundidad. Escogimos esta zona de trabajo por el hecho de que las comunidades nativas, allánicas, machillengas, fueron muy golpeadas por Sendero desde el año 80. Y eso es lo que motivó esta obra. Los llamados campamentos senderistas no eran otra cosa que campos de concentración. Y esto se refleja en lo que ellos denominan la masa, que son aquellas personas que no son combatientes, sino que se encargan de sembrar, de labrar la tierra y alimentan al llamado ejército. Estos campamentos son narrados minuciosamente en el libro y tienen como un punto principal el hecho de que no solamente es gente que fue secuestrada, sino también testimonio de gente que nació en esos campamentos y que hoy está en libertad. Este libro en realidad pone sobre el tapete una serie de casos, de hechos y de masacres que nunca habían sido abordados directamente ni por las autoridades ni por el periodismo nacional. Por lo tanto, creo que enciende los reflectores para seguir investigando este caso en una zona que no ha sido trabajada, como dice Pepe.